este es un mensaje del padre jack wall presidente de catholic extension en este tiempo extraordinario de pandemia rezo por todos ustedes estamos viviendo situaciones y condiciones nuevas de incertidumbre y temor juntos podemos apoyarnos los unos a los otros para sobrellevar esta crisis para evitar la propagación del coronavirus los católicos están exentos de la obligación de asistir a la misa dominical como alternativa amablemente les invitamos a que se unan a nuestra comunidad católica digital cada domingo difundiremos misas a las 9 de la mañana hora del este y después estarán disponibles en nuestra página web para que las vea a cualquier hora la fe significa tanto para nosotros en estos momentos de dificultad es nuestra fuente de fortaleza inspiración y comunidad y al rezar junto con nuestros hermanos y hermanas de la fe somos uno solo con dios les exhortamos a recordar a todos los que sufren los estragos de esta pandemia especialmente a los más pobres y vulnerables quienes atraviesan desafíos únicos en este tiempo de inestabilidad y sentirán aún más las secuelas en los siguientes meses catholic extension continuará con sus esfuerzos de alcance a las comunidades en las periferias asesorando las necesidades que se presenten y buscando nuevas maneras de caminar en solidaridad con aquellos que viven en las regiones más pobres del país ahora sus necesidades son más urgentes que nunca por favor recen también por los equipos de primera intervención socorristas doctores enfermeros y trabajadores de la salud que combaten este virus tan diligente y valientemente juntos oremos por sanación esperanza y comunión entre nosotros durante este tiempo sin precedentes dios les bendiga hermanos presentes y televidentes nos conguerremos hoy con particular júbilo y gratitud para celebrar el segundo domingo de pascua el cual desde el año 2000 lleva oficialmente por título domingo de la divina misericordia acoger y celebrar el domingo de la divina misericordia profundizando generosamente en el tema de la misericordia de dios es por lo tanto la mejor forma de acoger y celebrar la pascua que esta celebración sea para nosotros y para el mundo entero fuente de inmensas gracias brotadas de las entrañas de la misericordia de dios de pie para recibir a los ministros y y y y y y y y y Aleluya, aleluya, resucita el Señor, ya la muerte no tiene poder, aleluya, resucita el Señor, aleluya, aleluya. El pecado y males no podrán amar, con la vida y con la fe, resucita el Rey, aleluya, resucita el Señor, ya la muerte no tiene poder, aleluya, resucita el Señor, aleluya. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Damos las gracias a Telemundo Canal 2 y al Canal 13, el Canal de la Familia, por darle la oportunidad a la teleaudiencia de participar en la misa dominical. Nos colabora el diácono Joseph Vizcarrondo, el coro Voces de Adonai. Esta misa la iba a celebrar el Padre Quique, director de Cáritas, Puerto Rico, pero por inconvenientes no pudo ser. Están los miembros de Cáritas aquí presentes, soy Padretito, y también felicitamos a los farmacéuticos y farmacéuticas que comienzan su semana, en especial a Eda Francescini. Esta celebración puede ser vista por internet, el audio por Radio Paz AM81 a las 8 de la mañana, y por Radio Oro 92.5 en la banda FM a las 5 de la madrugada. Y como bien escuchamos en el comentario inicial, este es el segundo domingo de Pascua, que se conoce como de la Divina Misericordia, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y humildemente pedimos perdón al Señor por ellos. Reconociendo a los pecadores, humildemente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Y de la sangre que nos redimió. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El texto de la lectura que escucharemos nos muestra cómo los llamados por Dios a formar parte de su iglesia primitiva transformaban tanto sus propias vidas como la forma de interactuar entre ellos. Escuchemos. Lectura del libro de los hebreos a los apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. En la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios, signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos. Celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos en todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Date gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Date gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Date gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Date gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. San Pedro, primer Papa de nuestra iglesia, bendice a Dios Padre en razón de su misericordia por habernos redimido por medio de Cristo, redención que nos abre la puerta de la vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegrados de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas, así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en él. Hoy os alegráis con gozo inefable y tan figurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. San Juan escribe su evangelio para la segunda generación cristiana que no tuvo oportunidad de conocer físicamente a Jesús. Tomás es una parábola del proceso de fe de esta generación que creyeron y creen. De pie para la lectura del santo evangelio, antes cantemos el aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María alegre fe. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo Pueblo de Dios, que nos congregamos por medio de la televisión, la tecnología. En este domingo de la segunda semana de Pascua, mejor conocido como el Domingo de la Misericordia, les invito a que profundicemos como adultos en la fe que somos sobre la verdad religiosa que nos presenta el relato evangélico y el resto de las lecturas. Las verdades religiosas, sobre todo de los evangelios, no se dan en un vacío, se dan en un contexto y se dan para explicar la verdad religiosa que se nos quiere comunicar. Como escuchamos en el comentario inicial a este relato evangélico, el evangelio de Juan se dirige a la segunda generación de cristianos que no tuvieron contacto con Jesús. Y entonces se articula una catequesis profunda llena de símbolos. Por eso es que al final habla de signos. Y el primero que tenemos es el anochecer de aquel día el primero de la semana. ¿Qué quiere decir entonces que como verdad religiosa lo que nos quiere comunicar es que estamos en la recreación el primer día de la semana? Por el misterio pascual de Jesús, pasión, muerte, resurrección, hemos sido, ¿qué? Hemos sido recreados por esa gran misericordia. Y nos presenta que los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Y por qué tendrían miedo a los judíos si ellos eran judíos? ¿Cuál es el problema que está detrás de esto? La tumba. La tumba está vacía. Y como la tumba está vacía va a haber dos argumentos para hablar de la tumba vacía. El argumento de los discípulos de Jesús y el argumento de los judíos que no creen en Jesús. Como es un pleito legal va a terminar en un tribunal romano donde en un tribunal romano no gana la verdad no gana la mentira gana el mejor argumento. Piense usted hecho la tumba está vacía. El argumento de los discípulos de Jesús la tumba está vacía porque mi maestro resucitó. No llega a primera pero yo digo tráeme el resucitado y enséñamelo. La tumba está vacía. ¿Cuál es el argumento de los judíos que están en contra? La tumba está vacía porque estos se robaron el cadáver sabe Dios que hicieron y han inventado esta patraña. Eso termina en un tribunal de justicia aquí en Vaganay. Ahora entienden por qué están encerrados y con miedo. Si yo estuviera ahí también estaría encerrado y también tendría miedo. Y cuando Jesús llega el cuerpo resurrecto de Jesús no está limitado por el tiempo y el espacio lo saluda con el saludo común de los judíos. Shalom paz a ustedes y no solamente hace eso sino que les muestra las manos y el costado que ya están sanos. Así es que el proceso de los discípulos es de sanación. Así es que es el proceso de sanación por medio de la misericordia y fíjense que Jesús vuelve a repetir paz a ustedes y entonces viene la gran misión. Como el Padre me ha enviado así también los envío yo. No va a haber ninguna diferencia entonces. Lo mismo que hizo Jesús es lo que se espera de los discípulos de Jesús ese es el gran reto para nosotros hoy. Haremos nosotros como hizo Jesús y entonces tenemos el Pentecostés joánico reciban el Espíritu Santo en San Juan que es el Evangelio adulto de la fe aquí tenemos el Pentecostés también el libro de los hechos nos presenta el Pentecostés en el capítulo 2 y lo celebramos al cerrar el ciclo pascual y entonces que interesante que se recibe el Espíritu Santo hay dos importantes nociones bíblicas en Génesis 2 cuando el ser humano fue creado del polvo de la tierra cobró vida cuando recibió el Espíritu de Dios en la tradición de los profetas concretamente el capítulo 37 de Ezequiel los huesos secos van a cobrar vida cuando reciban el Espíritu de Dios entonces a esto es a lo que apunta la nueva recreación y miren como comienza esa nueva recreación perdonar perdonar prima fase misión en San Juan perdonar entonces que interesante que aquí termina la primera parte del Evangelio la segunda parte del Evangelio nos presenta a otro de los grandes símbolos en los escritos de San Juan Tomás llamado el mellizo y que quiere decir mellizo búsquelo en el diccionario de la Real Academia son gemelos que pueden ser nene y nena por lo tanto en Tomás apoyado apodado el mellizo estás tú y estoy yo incluye el género masculino el género femenino porque en San Juan lo que se quiere es que usted no sea un mero lector del relato usted está llamado a ser un actor del drama de la historia de la salvación así que aquí estamos los Tomasitos y las Tomasitas todos cabemos aquí porque la actitud de Tomás es la que a veces tenemos fíjense que no estuvo físicamente cuando llegó Jesús le dicen hemos visto al Señor y entonces él sale si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo les pregunto ustedes creen que Tomás actúa de esta manera porque es malo moralmente hablando ustedes creen que Tomás actúa de esta manera porque es un hereje teológicamente hablando no lo creo Tomás es inmaduro y la inmadurez nos hace decir cosas como esta y actuar como esto para que usted entienda en el campo el jíbaro dice ¿cuándo es que la gallina cacarea? cuando puso el huevo Tomás está cacareando que para él creer tiene que ser a su manera como la famosa canción a mi manera ¿cuántos Tomasitos y Tomasitas nosotros no conocemos así? yo los conozco los tenemos en nuestra familia los tenemos en nuestras comunidades parroquiales los tenemos en el escenario laboral si no es como yo digo no puede ser ah ajá inmadurez es el problema pero ¿qué modelo de iglesia aquí se nos presenta? aquí nadie ha acusado a Tomás de hereje no lo han llevado a la hoguera aquí tenemos una iglesia que como bien decía San Juan 23 la iglesia es madre y es maestra es una iglesia que acompaña al inmaduro comprende su inmadurez respeta su proceso no lo censura sino que lo acompaña y nosotros estamos llamados a acompañar lo que el Papa Francisco dice sinodalidad caminar juntos comprender que Tomás no ha tenido unas experiencias y cuando vemos que nos presenta la narrativa que ocho días después ¿qué quiere decir? que estamos de nuevo en el primer día de la semana y entonces Jesús vuelve a aparecer saluda y ahí es que reta a Tomás entonces Tomás salió el gallo manilo gritaba y gritaba que si no metía el dedo que si no metía la mano ¿qué le dice Jesús? trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente fíjense el cocotazo no lo dan los apóstoles el único que puede dar un cocotazo es Jesús así que no se crea usted que tiene autoridad para cocotear a nadie lo único que podemos hacer nosotros es acompañar y comprender eso es la misericordia y si quieres saber lo que es esa misericordia váyase al texto del profeta Oseas en el capítulo 11 que ahí es que está el origen de la misericordia de todo esto que estamos juntando viene de la teología hebrea y la voz que se utiliza en el griego bíblico de lo que habla para expresar la misericordia es lo que haría una buena madre por la criatura que lleva en sus entrañas en el 2016 tuve el privilegio de estar en un retiro con el papa en Roma en el año de la misericordia y cuando terminó el retiro el santo padre dijo ahora se quedan a hablar conmigo los que hablan español y si los portugueses quieren también y empezamos a hablar con él y a dialogar sobre la misericordia y apareció un hermano sacerdote muy inmaduro que presentó una situación en la que el papa lo más chiquito lo que le dijo fue no tienes entrañas de compasión y misericordia entonces ¿qué significa eso? lo que estamos viendo aquí fíjese que Tomás responde Señor mío y Dios mío ¿cuán importante es esto en la iglesia? que cuando elevamos a Jesús a Eucaristía eso es lo que decimos ¿por qué? porque hay muchos que lo dudan hay muchos que son incrédulos y por eso es que se pone en el aspecto litúrgico celebrativo y fíjense que hay una nueva bienaventuranza dichosos los que crean sin haber visto entonces la narrativa termina diciendo los signos que ha hecho Jesús dichosos los que crean sin haber visto ¿ha estado usted en la galaxia Andrómeda? sin embargo la gente no duda de la existencia de la galaxia Andrómeda ¿ha estado usted en la luna? sin embargo nadie duda de la realidad de la luna entonces les invito a que en este segundo domingo de la divina misericordia nosotros veamos como esa divina misericordia como ese espíritu se derramó en la iglesia primitiva y por eso es que en el relato del libro de los hechos de los apóstoles primera lectura que tenemos vamos a ver unas características interesantes de la iglesia primitiva primero escuchar la enseñanza de los apóstoles segundo vida común tres fracción del pan eucaristía y cuatro las oraciones dentro del contexto humano que tenemos con esta pandemia del COVID podemos nosotros reflexionar a la luz del evangelio que Jesús en medio de nuestros miedos llega y nos da su espíritu y nos envía a perdonar a sanar pero también se debe reflexionar en estos días sobre todo padres y madres que me escuchan que tienen a sus hijos en casa número uno que es la enseñanza de los apóstoles número dos que es la vida en común número tres que es la fracción del pan la eucaristía fíjense cómo la gente se une en esta situación en los medios y cuatro las oraciones y entonces en el salmo responsorial las muchachas cantaron muy bien den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia la escritura lo que nos pone como eterno de Dios es que la misericordia no el coraje no el odio y como la misericordia de Dios es eterna nosotros vamos a superar esta pandemia y porque la misericordia de Dios es eterna el buen Dios nos va a ir sanando a todos los que de una forma u otra hemos tenido pérdidas significativas y sufrimientos en esta etapa entonces recordar que la enseñanza apostólica hoy es de Pedro y Pedro bendice al Padre por Jesucristo y que nos dice que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva les invito a que nos demos la oportunidad de nacer de nuevo y a una esperanza viva que nuestra oración entonces sea la experiencia orante del salmista que nos guía a lo largo de esta celebración y en esta segunda semana de Pascua den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia pedimos entonces al Señor que esa misericordia que Él derrama sobre nosotros nosotros nos hagamos esta pregunta ¿cómo puedo ser compasivo y misericordioso? la pista nos la da ¿qué? las obras de misericordia y las obras de misericordia son consonas con el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 cuando vemos los versos 31 no el 45 el criterio de discernimiento para el juicio final no habla si estabas bautizado si eras islámico si eras creyente si eras hombre o eras mujer si eras rico o pobre ¿cuál fue el criterio? tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber desnudo y me visitaste me gestaste enfermo encarcelado y viniste a visitarme forastero y me acogiste y la iglesia añade enterrar muertos les invito entonces a que nos preguntemos en este segundo domingo de la divina misericordia ¿qué es lo importante? ¿rezar la coronilla y el rosario? ¿tener la imagen y bendecirla? ¿o practicar la misericordia? las dos cosas son necesarias son las dos caras de la misma moneda que mientras más recemos pidamos al señor que seamos más compasivos y más misericordiosos que mientras más practiquemos nuestras devociones particulares o comunitarias eso nos haga crecer en compasión y en misericordia y el jíbaro puertorriqueño que es el mejor teólogo que la tierra ha conocido ¿saben qué dice? resume todo esto haz el bien y no mires a quien vamos a pedir entonces por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María salud de los enfermos de nuestro Beato Carlos Manuel que nos decía vivimos para esa noche que el buen Dios nos bendiga a todos y recibamos su compasión y misericordia para ser recreados y nacer a una nueva esperanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén en este momento vamos a hacer nuestra profesión de fe los que podamos de pie por favor rezamos el credo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestras almas bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo presentamos al Señor nuestras intenciones y necesidades pidamos por la iglesia para que sea ante la humanidad un testimonio de viviente fe y amor cristiano como lo fueron las primeras comunidades cristianas oremos pidamos para que sepamos convivir en paz y armonía compartiendo nuestra fe con todos y dando testimonio de nuestra esperanza cristiana oremos Señor es misericordia de nosotros y del mundo entero para que no seamos como Tomás sino que demos acogida a la resurrección de Jesús y gocemos del don de la paz que Él concede a todos oremos Señor ten misericordia de nosotros y del mundo entero por todos nosotros para que con nuestras vidas podamos siempre reflejar el amor misericordioso de Dios contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa solidaria pacífica y feliz oremos Señor ten misericordia de nosotros y del mundo entero y rogamos por todos los sacerdotes y diáconos enfermos también por Cirilo Tirado Delgado Margarita Bobonis María Espada Lucy Pumarejo y familia Gonzalo Morales Lidia Santiago María Soto José Valentín Víctor del Valle Pocho Santana Maqueira Gerena familia Cuadrado Orlando residentes del hogar jóvenes de ayer de Marta Pérez Jiménez Carmen S. Rodríguez doctor Natalio Izquierdo Diana Sánchez familia Colón Rolón y familia Carmona Colón oremos Señor ten misericordia de nosotros y del mundo entero por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos fallecidos por Marcelina García Aguado Aguado Luis Roberto Evangelista Julio Rodríguez Martínez César Alberto Cruz Gelabert Fernando Facio Gelabert Don Clotilde B. Semidei Matos María C. Maldonado de Muñoz José Manzano Caraballo Soylo Santana Sánchez Marcelina Sabino Paul Ramírez Colón Juan Rivera Rodríguez Felita Carlos Don Hurt Sixta Bobonis Les Inwood Doctor Charlie De León Colón Jorge Yamilito Román Mercedes Navarro Perales Severino Juan y Gaby Soto Carmen González Noemí Figueroa Jaime Delgado José G. Rodríguez Sargento Luis Ramos Antonio Portaladín Karen Rivera Hermanas Colmenares Gloria Suárez Doña Titi Luis Carmona Padre e Hijo y mi esposo Manuel Sánchez Oremos Señor Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Oremos Señor Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por todos los profesionales de la salud del gobierno y administración pública por todos los trabajadores de la seguridad que en estos días enfrentamos esta pandemia para que sean dirigidos siempre por el Espíritu de Dios Roguemos al Señor Señor Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por todos los enfermos con el COVID los que han fallecido por esta pandemia También pedimos por todos aquellos que se sienten deprimidos con ansiedad para que el Espíritu del Señor sea quien le sane en sus procesos Roguemos al Señor Señor Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por todos los farmacéuticos del mundo en esta subsemana en especial por Eda Francecini Roguemos al Señor Señor Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Dios nuestro que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes por Jesucristo nuestro Señor Amén Misericordioso 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 y clemente y clemente en tu herida y rico en gracia misericordioso y clemente que se lo bendice bendice y a Dios y a su santo nombre siempre al mi y al amor y acuérdate en tu amor Misericordioso y clemente, Señor, tu herida y tu gracia, misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente, Señor, tu herida y tu gracia, misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente, Señor, tu herida y tu gracia, misericordioso y clemente, Señor, tu herida y tu gracia, misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente, Señor, tu herida y tu gracia, misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente, hermanas y hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, Lleguemos a la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, Dios del universo. Dios del universo, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que crees en el nombre del Señor. Bendito el que crees en el nombre del Señor. Dios está en el cielo. Dios está en el cielo. Dios está en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor mire, Dios mío, no, ni Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a aprovechar esta oportunidad para unirnos en oración, como el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. En el amor de Jesús, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Amén. Como lo chingó. Como lo chingó. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, no ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, no ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, nuestro espíritu de que eres en la casa, te pregunto a la palabra de nuestra casa. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos. En adelante no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. La negra de María pues ha resucitado, tu Hijo ha vencido, la muerte derrotó. Que es de su resistencia bien. Que es de su resistencia bien. María es un ángel que te habla y te dice de esa vida, pues tu Hijo ya volvió. A suerte el corazón donde más vida es de su resistencia bien.